Hola, soy Juti Mendoza de Viverri y este es el reto número 3. Es el reto que estamos cumpliendo para Blas Martínez. Y el reto era mandar 15 correos a 15 personas diferentes que nos interesaran como clientes. Y para esto Blas nos dio como una fórmula mágica en la que vamos a obtener un mayor porcentaje de apertura de los correos. Y les voy a enseñar cómo hicimos todos estos correos. Primero, era muy importante la manera en la que redactamos el subject del correo con el nombre de la persona a la que le queríamos mandar la información. Y después, en el cuerpo del correo, porque no puedo develar a quién le mandé los mails, en el cuerpo del correo teníamos que hablar acerca de, no sé, felicitar a la persona por algo de su vida o algo nuevo que pasó en la empresa. Y posteriormente poner mi pasión es empoderar a las niñas o enseñar a las niñas a través de personajes a creer en la magia. Y por eso me gustaría invitarte a un live, escribir en mi blog, invitarte a un café y espacio y un abrazo. Y bueno, pues mandé todos estos correos y los hice para prospectar clientes de venta de licencias. Y ese es mi reto. Gracias. Impulso Empréndete. Aceleradora de negocios. Cuarta generación.